Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los jugadores. El terror ha vuelto, como ayer. De repente la tecla... La tecla F se convirtió en A. ¿Qué ha pasado? Resident Evil. Resident Evil, cosas de terror. Uh, uh, spooky. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí para mostrarnos? Pues supongo que nada. Ah, eso supongo que le da... Si lo arrastras igual, o si le das a la tecla A al pad... ¿Por qué aparece el ratón? Ah, no, es otro ratón. Si le das al pad, igual lo asignas o algo así, ¿no? No, ya lo he hecho, pero tiene que ser... O sea, cosas como hierbas y cosas de eso. Cominar, usar, claro, yo creo que sí. Que... Mira. Oh, nuestra novia. No. Sí, ¿qué es? Estas personas no es la misma. Sí, lo único que es una foto de verdad. Claro. What the fuck. Humana. Pero, hombre, obviamente se parece. Mia Winters. No, we are going to the winter. We are going to the winter. Para... Oh, era nuestro apellido. Es una de esas personas que no escuchó a Stacy Malibu o su equivalente Lisa Lionheart. Perfecta referencia. Túlfi, Luciana, Granja Baker, ven a buscarme. No vengas a buscarme. ¿Vamos a mirar lo mismo que miramos el capítulo anterior? Habrá gente sorprendida, ¿no? En plan de... ¡Hala, dos vídeos seguidos de una misma serie! Sí, 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 no sé. Lo mismo que irían dos vídeos de Sabrina. ¿Y cómo abres aquí el mapa? Yo es que soy mucho de mirar los mapas en los juegos. Cuando tengo un mapa... Select. Estoy todo el rato abriéndolo, sin parar. Fíjate que he ido al Select de forma absolutamente instintiva. Y en el Medieval no, ¿eh? No para cambiar alma. Oh, un banco. Bueno. Parece ser que empieza el juego, ¿eh? Te vas a tener que entrar a algún sitio. Puta hoja de mierda. Y estar desprotegido, ¿eh? Cállate, no me gusta nada. No me gusta nada. Toma. Una. ¡Uiii! Yo estoy pasando un poco de terror, ¿eh? Llevo dos días seguidos soñando con Maribel Verdu. ¿Con qué escena? A ver. No, que estamos como en una reunión de amigos y ya está. Y está el cantante de Pereza y esas cosas. Joder, con qué gente me relaciono yo aquí, ¿no? Tío, no dejo de ir pasos. ¿Y qué pasaba? Oh. Oh. Vale, no veo. No se ve nada. No veo. No se ve absolutamente nada. No veo. Te he dicho que no se iba a ver. Esto hay que subirlo para la gente de YouTube. Que luego el algoritmo de YouTube nos... No da el escape, no te preocupes. El algoritmo de YouTube nos jode los píxeles. No es por miedo, ¿eh? No es por miedo. Ya, se voy a volver a la pantalla. A ver, ahí tendrás que poder... Interfaz, color de la retícula, brillo. ¿Ves? Invisible. Eso tiene que estar invisible. Pero es que entonces la gente no va a ver. Nada, nada. Pues subelo a tope. Mucho mejor, joder. Tío, se ve... Tío, esto no da nada de miedo. Tío, esto es como lo vería un daltonico o algo así el juego. Bienvenidos a Resident Evil for Daltonico. Resident Evil for Gatos. Así debe ver un gato. Y... Tío, mira cómo se ve el menú, tío. Se supone que en algún momento... ¡Oh! Esto no tiene gracia, hombre. Tío, eres un cagero. No sabía que iba a haber una linterna, ¿vale? No te preocupes. Se supone que tenías que ver los curas. Todo vuelve, todo vuelve, todo... ¿Se ve todo gris? Tío, pasivo. Así está bien. Si es que no había linterna. Es que no había linterna. Ahí no se tenía que ver nada. Me he venido yo arriba y el terror. Vete, vete. Pete. Pete. Pete total. Pete total. Estoy petando. Pete. Vas a gritar mucho, ¿verdad? Es que a mí mi corazón ya me está... Es que yo te lo he dicho siempre. Ay... Lo que más miedo me da de estos juegos son tus gritos. Ay... Es un cuadro estándar. Estándar cuadro. Ya, ya, ya tengo miedo. Se cierra solo la puerta. Claro que sí. No mires para atrás. No, no. Si te matan, que te maten desde atrás. Si te mata algo, que no lo veamos. ¿Y te vas para atrás? Tío, este juego es demasiado realista. No me gusta nada. Pues tú imagínate cuando... Bueno, hasta luego... No puede salir. También bloquea la puerta desde fuera. Joder. Ay, Dios. ¡Qué ojos de puta! ¡Wow! Supongamos que es el viento. Me encanta, tío. ¡Ah, lo humano! Te vas a chocar y... ¡Bum! Que te cito... ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Ojo! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Me ha comprado el juego! ¡Ojo Capcom! Y fíjate que Capcom parece acabado, ¿eh? Y de repente se saca esto del rabo. Es el viento. Ah, bueno. Ahora ya no hay mano. Bueno, voy a correr. 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 Yo siempre he pensado que en los juegos estos de terror lo mejor es ir corriendo. A todos los lados. Y si te mata algo... Tío, todo hace ruido. Y si te mata algo, pues ya sabes que cuando vuelvas a aparecer ya está ahí y no te asustas. Oh my fucking God. Ya, claro. Pero... 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 ¿Qué gracia tiene eso? Pero vaya mierda gameplay para YouTube, ¿no? Claro. Y la gente ha venido a vernos pasar miedo, Ismael. ¡Wow! Y luego decís que los platos, tío. Dale al grifo. Un poquito de agua. Recordar. Mira, te voy a... Te voy a recomendar una frase para... Para el inicio de este vídeo. Para lo de los jugadores. ¡Qué bien! Oh my fucking God. Así es como cocina... Hay un puto cuervo cocinado en el microondas. What the fuck. Recetas fáciles para solteros. Pon unas migas de pan en tu alfazer. Espera a que el primer pájaro pase y cógelo. Pégale un tiro. ¿Qué cojones? Al microondas de cabeza. Claro, porque... Claro, si lo matas dentro del microondas está más rico, ¿no? Claro. Conserva la sustancia y la adrenalina. Yo no abriría eso. Si abres eso va a ver la cabeza de un ciervo o algo. Vamos a ver qué hay en esta neverita. ¡Oh! Así estaba un poco la nevera, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esta casa. Sí. Básicamente por así todas las cosas. No lo sabéis, pero cuando vinimos a esta casa, a donde estamos viviendo... En la nevera. Estaba la casa... Pues así. Parecía... Así, esto. Parecía que no había limpiado en 10 meses. Esto, esto. ¿Qué 10 meses? ¿3 años? Esto. Te lo juro. ¡Esto! Oh, oh. Esto es por solo una llave. Eso se abre. Memoriza. Vale, memorizo. Ahí se puede usar algo. Memorizado. Fotografía. ¡Qué mala! ¡What the fuck! Bien, bien. Así se me quedaron las tostadas el otro día. Lo puse en Twitter. Eso fue impresionante. Cuando lo pusiste, dije, madre mía, qué colgado. Llego como 7 u 8 horas después de ese tuit y la casa entera volía a putas tostadas. No lo dije... ¡Uy, cucarachas! ¡Cucarach! ¡Uy! Cabeza de ciervo. Nice. ¡Oh! ¡Oh, oh! Quita, no me toques. Bicho. Fíjate que pensé poner el juego en inglés. Porque... Me da más respeto. Es que cuando escucho... ¡Joder! Hay física de colisión. Hay física de colisión. Pero no te retrasa, ¿no? Al correr. No, pero da igual. Mira lo que puedo hacer. Ymael, segundo vídeo va a acabar... ¡Que no quiero salir de este cuarto! ¡Cojones! Y no nos hemos asustado todavía. Más de 20 personas desaparecidas en dos años. En este área. En esta casa. En esta misma habitación. En este salón. Bueno, afuera hay luz. Eso no deja de ser tranquilizador. Sí, por ahora sí. No lo es que todas las ventanas estén bloqueadas. Mira, ¿sabes lo que pasa con estos juegos? Como con todos los juegos de terror. Oh, shit. Que al... Incluso con el RAF para mí. Que al principio... Pasas mucho miedo. Pero al final a estos juegos... Tú no te preocupes que le acabas perdiendo el respeto. Siempre. Todos los juegos de terror son así. Todos. Tú no te acuerdas cuando se puso de moda el juego este de... Oye, 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 oye. ¿Para dónde voy? Necesito una directriz. Eso está muy oscuro, tío. Ahí hay una lucecita. Por arriba. Pero es que por arriba... Tienen ventaja de altura. Está Obi-Wan esperándote ahí. Vale. No hay... No hay... No hay nada más que un camino. Perfecto. Sí, que sí, que perdona. El juego este que se puso de moda que te tenías que esconder de unos bichos y cosas de esas en YouTube duran hace muchos años. ¿Te acuerdas? Amnesia. Amnesia, correcto. La amnesia. Luego veías vídeos... Al principio era como... Qué pánico. Y luego veías todos los vídeos de... Anda, mira. Nuestro primer punto de guardado. Pero tú no querías jugar ese juego. No, no, no. Pero luego viste que la gente le perdió el respeto totalmente a ese juego. ¿No? ¿Lo viste? Sí, sí, claro. Ya empezaron a subir el brillo. Empezaron a buscar los modelos 3D de los... Claro. Y esto... Y todos los juegos de terror son iguales. Oye, oye, oye. Hay una cosa. Me está tocando tanto la polla... ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te está ocurriendo? Está muy nervioso, eh. Con razón. Sensibilidad del ratón. No, ¿cómo puedo...? No, si estás jugando con... Quiero girar más rápido. Si estás jugando con mando... Aceleración de la cámara. Fuerte. Fuerte. Fuerte, muy fuerte. Legetón. Igual lo tienes a ver... Vale, vale, vale. Esto ya es otra cosa. Ahora yo puedo mirar súper rápido hacia atrás. Te vas a asustar con tu propia sombra en algún momento. Lo sabemos todos. Bueno, pues eso. No hay nada. No hay nada. Que al final se le pierda el respeto a este juego. Pero... Yo no le he perdido el... ¿Quieres cogerlo? Romeo dijo que juegase esto. Tengo las cosas perfectas para todo lo que queda en juego, tío. Esto que es una puta salida. Romeo, como se te ocurra decir que juego yo un juego de miedo, te juro que te bloqueo. Oh, 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 oh. Gracias, Romeo. Yo voy soltando frases random. Empuja fuerte, hombre. Mía Mía Oh, típica tele de terror Mira, es la tele de los jugadores ¿Por qué no puedo? ¿Te has dado cuenta? Ahora sale un vídeo en plan de Te estamos viendo Dejo la taza y salgo corriendo de casa ¿Pasa eso? Y salgo corriendo de casa Wow, tío Esta gente tiene una tecnología un poquito Si tienes las pelotas de poner un mensaje de los jugadores ahí Te invito a la pizza, tú Hostia, no sé si voy a poder, tío Porque mis dotes... Nah, no, no se va a poder Yo no tengo tantas dotes de edición ¿Quieres empezar a tocar cosas? ¡Quiero luz! Ahí tienes como un mando Un oeste de mandos para encender la luz Perfecto, tocar el piano es lo único que quiero ¿Qué haces? Aquí falta un fusible Habrá que encontrarlo Pero había cosas en el suelo No has cogido nada Mira, hay un montón de cosas señaladas en el suelo Pero mogollón Que me da miedo Fotografía Fotografía sexy de la novia Esto suena a cosas snap raras Sí, es raro Oh Hombro de alguien Mientras alguien está tumbado ¿Quién ha hecho estas fotos? ¿Te lo imaginas en una exposición fotográfica? Hombro sugerente detrás de cámara Hombro sugerente Vale Está claro que estas fotos no están aquí por casualidad Así que hay que encontrar una celda, ¿no? A ver, obviamente estas fotos están aquí porque había un señor sentado mirándolas, tocándose Es así Oh, ¿podré entrar aquí? Oh, oh, oh Oh, infusible Lol Lol Va a caer algo Va a caer la cabeza de un cuervo o algo Javier, qué un pasadizo ¿Esto no estaba allá? Lol, no Tío, en serio Cada, cada puta vez Porque abre todo el rato la cosa esa Porque Ah, porque necesitamos una cinta pantalla Claro La gente puede pensar que esto está yendo muy lento Pero A ver Pero el terror Es que, es que, es que, es que el mando vibra, ¿sabes? Y, entonces, es que, es que el mando vibra, ¿es que el mando vibra, se que el mando vibra, se que al episodio un이� tranquilo